UN RESULTADO IMPORTANTE, NOS VAMOS CON UNA VENTAJA, PERO BUENO, LA SERIE NO ESTÁ FINIQUITADA Y TENEMOS QUE SALIR CON LA MISMA PERSONALIDAD EL SABADO EN JUAREZ, AQUÍ LO MÁS IMPORTANTE ES QUE EL EQUIPO HAYA SACADO RESULTADO, LA VERDAD QUE BUENO, ME TOCÓ Y APORTAR MI GRANITO DE ARENA, Y BUENO, NO ESPEREMOS HAYA CERRAR LA OBRA PORQUE LA VERDAD QUE TODA ESTA AFICIÓN Y LA UNIVERSIDAD SE LO MERECE, SI ALGO ME GUSTARÍA TENEMOS QUE TENEMOS CON EL TODO EL TORNEO, Y LO QUE NOS ENTONCES, CREO QUE MORIRSE CON CERCA DEL TÍTULO, LA VERDAD QUE ME HA HECHO CRECER MUCHO, TANTO LO DESPORTIVO COMO EL HUMANO, ESPERO QUE EL SABADO SE PUEDA DAR, COMO TE DIGO, VAN A ESTAR EN SU CASA, MOTIVADOS, ES UN EQUIPO QUE ES MUY FUERTE EN CASA, LO HA DEMOSTRAR TORNEO, PERO BUENO, COMO MENCIONABA, QUIERES A PARAR CON LA MISMA PERSONALIDAD, CON EL FÚTBOL QUE VENIMOS DESPLEGANDO TODO EL TORNEO, Y LO QUE NOS HA DADO PARA LLEGAR HASTA ACÁ, ENTONCES, CREO QUE MORIRSE CON LA NUESTRA, VAMOS A ESTAR MÁS CERCA DEL TÍTULO, LA VERDAD QUE HA SIDO PASO A PASO, AHORA MI MENTE SOLAMENTE, Y TODOS MIS COMPAÑEROS ESTÁN EL SABADO, Y BUENO, DE AHÍ SE PENSARON LO QUE VIENE, PERO BUENO, AHORA A GRADECER TODA LA AVISIÓN Y, BUENO, ESPERAMOS REGALAR EL SU TÍTULO.